¿No sabía que Don Cheto ya falleció? No, 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 ni lo mal de Dios, oiga. Yo pensé que Ana Bárbara se había comido a Don Cheto. ¡Ah, mira, mira! ¡Ay, mira! ¡Mira, brinconcieras! A mí no me estás diciendo nada, ¿eh? ¡Un chascarrillo! Yo también, ¿no? ¿Cómo que lo va a confundir, Cepillín? ¡No, Cepillín, Cepillín! ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Ya andaba yo por los mismos pasos que Cepillín. De hecho, no sé si se enteraron, estuve hospitalizado, estuve a punto de perder la vida, lo cual me hizo reflexionar y precisamente venía yo a buscar a Ana Bárbara para demostrarle, pues, que soy un hombre nuevo, un hombre regenerado. Sí lo veo, pues, vestido diferente, bañadito. Se ve guapetón, fíjese. Bien cambiado, rosas, chocolates. Híjole, no está Ana Bárbara, pero ¿puedo dejarles esto ahí en el...? ¡Ay, claro, yo! En representación, ya lo que sé. Esa, sí. Aquí, Carolina. Miren, me voy a dejar aquí los chocolates, bella Carolina. Ay, muchas gracias. Ella, Yurid, ya le dejo las flores. Ay, muchas gracias. Fírmeme la libreta, viva, por favor. Con todo gusto, hombre. No puedo creer, este momento me voy a agregar. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Me lo grabas. Saludos, H-D-P-T-M. ¡Ah, hijo! Hoy debemos portarnos todos mejor. ¡Ah! Qué bueno, porque yo creí que era una grosería, oiga, y como dice que ya se regeneró, pues, me había asustado. Oiga, veo que se sigue pintando las uñas, ¿qué? La pintura, afortunadamente, cubre los hongos. ¡Ah! La unicomicosis. Sí, sí. Y se ven mejor. Eh... Un honor para usted conocerme. Vinga, cómo no, cómo no. Un placer. Oye, pues... Esto huele al colo, hijo. Pero, ¿en qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado, compayazo? Desgraciadamente, ya no consumo cocaína en las mañanas. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Ya no mando a trabajar a mi hija para comprarme alcohol. ¡Qué detallazo, la neta! Sí, sí, sí. Ha sido difícil el cambio, ¿verdad? El otro día le robé el dinero de su jubilación a un anciano y me sentí muy mal. La verdad, me sentí muy mal. Y bueno, no se lo devolví, pero me sentí muy mal. Bueno, ya empezó por algo, ya el periodo tiene ahí remordimiento.